Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Culiacán, Sinaloa, tres personas murieron, dos de ellas menores de edad, a causa de la explosión de pólvora almacenada en una casa de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas. Otros seis lesionados fueron detenidos, fueron atendidos, perdóname por los servicios de emergencia. La explosión también destruyó tres casas y causó afectaciones en otras siete. Las autoridades investigan denuncias de vecinos que ya habían advertido de la fabricación clandestina de juegos pirotécnicos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.